¡Vamos con otra nota! ¿Preparaste nota, Cristian? Sí, sí, que traigo. A ver, venga. Que no tenga que ver con viajes, ni playas, ni la chingada, por favor. No. No, vamos a ver lo primero. Dice, como en película, dice, inmigrantes llegan a una playa española sorpresivamente. Es lo que hay, es lo que hay, no te quejes. Dice, este domingo alrededor de 50 inmigrantes arribaron a una playa española donde fueron vistos por una gran cantidad de turistas que antes el asombro comenzaron a documentar el momento y uno que otro por ahí terminó burlándose de ellos. Mira nada más. Está bonita. El internet circuló un video subido, dice, dice, dice a YouTube. Ya no digas, dice, porque hay gente que tiene un drinking game que cada que tú dices, dice, le dan un trago. Entonces, ahorita ya los pusiste hasta el pito a todos y queremos que se queden hasta el pito. Y el raperos también, dice, dice, dice. Bueno, dice. Esa sería tu voz de rapero. Bueno, dice, subió a YouTube en donde puede observarse. Me la van a pelar. ¿Quieren que lea todo? Todo. Ustedes en casa pueden participar. Luego vas a decirle que se trató de las notas, güey. Me la van a pelar porque no van a tomar ni una vez. Ok. Dice. Ese no vale, no. Pero ese no vale. Por ti, Durita. Ok. Una, dos, tres. Al chile. Y ahí va a decir. Dice. Te lo juro, güey. No puede ver el chile. Dice. No puede ver el chile. 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 ¡Gracias!